¿En esto qué es? ¡No! ¡No! Dime quién es lo que creo que es. ¿Acaso es un cine dentro de mi casa? ¿Pero qué? ¡Es un cine! Oh, mira, se está pasando la película de los... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Del Doctor Strange? ¿Pero qué? ¡Hola, amiguitas y amiguitos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de... ¡El Mundo de Jayden! Amiguitas y amiguitos, hace mucho tiempo que no subo videos porque me estaba mudando de casa. Tal vez en un próximo video les pueda enseñar un tour como es. Así que en el video del día de hoy, ¡vamos a jugar Roblox! ¡Vamos a terminar de construir mi Mega Mansión Tycoon! Así que, dale like a mi video y suscríbete a mi canal. Ahora sí, ¡vamos a empezar! Muy bien, amiguitas y amiguitos, ya estamos en nuestra Mega Mansión. Me están apareciendo aquí unas cosas, pero... ¡Oh, mira cuánto dinero ya tenemos! Ok, vamos a seguir construyendo. Ya se ve, ahorita desde fuera se ve una casa de sentas. Sí, una casa que dices... ¡Ahí puedo vivir! ¡Mira cuánto dinero tenemos! ¡Tenemos 176! Este... ¿Le podríamos poner en pesos? Puede ser que sí. Pero bueno, vamos a continuar. Ok, esta parte ya está lista. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Creo que la parte de arriba... Ok, el sótano lo vamos a dejar por... De lo último, porque está así muy caro. Ok, esto se está poniendo muy caro. ¿Cuánto dinero tengo? Ok, voy a comprar esto, esto... Y esto de acá. ¡Oh, ya está quedando padre! ¿Qué es esto? ¡Una piscina! ¿Una piscina? ¿Puede ser? Puede ser una piscina o un balcón. No sé. Ok, ponemos aquí camas. ¿Para qué quisieron? ¡Una piscina! Pensé que esto era una piscina. ¡Una cascada! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Una cascada? ¿Qué es esto? ¡Un puente! ¡Un puente! Esto se está poniendo muy padre. A ver... Aquí compré una pared. Ok. Creo que supongo que es para bajar acá. Otra pared. No hace... Bueno, hay muchas paredes. Una de estas. No sé cómo se llama. Y aquí puedes bajar. Aquí sube, sube, sube. Está muy padre esto. Y todavía tengo dinero para algo. Techo. Un techito. También un techo. Luces. Creo que acá... Bueno, no sé dónde va a estar la piscina. Pero ya tenemos esto. Pero no te puedes... Ventanas. Ok. Pared. Más paredes. Una mesa. También. Pared. Otra pared. ¿Por cuántas paredes? ¿Televisor? ¿Qué? ¡Uy! ¡Una tele! ¡Una tele! Ok. A ver, vamos a... Bueno, ahí se ve algo raro. No sé qué es. Vamos a apagarla. Ok. Vamos a poner esto. Tengo demasiado dinero. Puedo comprar muchas cosas. Una alfombra, un sofá, todo, todo, todo comprado. Todo comprado. Una puerta, otro sofá, luces, comedor, mesa. Estoy gastando mi dinero. Sillas, alfombra. Ya lo estoy comprando acá, pero ni modo. Por eso es una mega mansión. Ok. Una de estas. Una lámpara. Otra mesa. Otra lámpara. Otra alfombra. ¿Cuántas alfombras hay acá? Otra silla. Ok. Creo que me hacen falta muchas sillas. Otra silla. También, también. ¿Cuál más? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Esta de acá. Y ya, este... Pues se gastó todo mi dinero. Vamos a ver cómo queda desde afuera la casa. Yo creo que ya está quedando muy padre. Ok. Mira, 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 mira. Mira, mira eso. Ya se ve una casa súper bonita. Una mansión. Que dices, en esa mansión sí me voy a vivir. A vivir por mucho, mucho tiempo. Ok. Ya tengo 55,142. Es demasiado. Ok. Hay que comprar aquí afuera. Creo que nada. Otra silla también. Otra silla. Vamos a completar esto. Muchas lámparas. Acá otra. Otra lámpara. ¿Por qué otra? Y aquí puedes pasar acá. Ok. Ya está. Aparte. Ya está lista. Ok. Este es el comedor. ¿Quién diría que un comedor estaría en el segundo piso? Una cascada. ¿Pero qué es esto? Una cascada. Ok. Puertas. Otras puertas. Sillas de piscina. ¿Sillas de piscina? Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vi algo con P, pero no sé si era una piscina o otra cosa. Ok. Ya me está empezando a gustar mi casa. ¡Oh! Aquí también tengo esto. ¡Qué padre! Este, bueno. Vamos a seguir comprando. ¡Oh! Por fin el techo. ¿Por qué? Ok. ¿Qué techo? Es el techo más raro que nunca había visto. ¡Luces! Esto ya parece una casa. Esto ya está pareciendo una casa. Me gusta la luz, que es como esta. Tenemos una piscina. ¡Piscina! ¡Piscina! ¡Tenemos piscina! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! A ver, ¿cómo entro? ¿Cómo entro a mi piscina? No puedo hacer aquí algo, no sé, entrar desde el vidrio. No creo. No puedo hacer magia y volar y entrar a la piscina. Pero bueno, pero... ¡Oh! ¿Qué? ¡Estoy nadando fuera del agua! Ok. Unas luces también. Ya se me gastó mi dinero, claro. Cuatro mil. Ok. ¡Hala! Esto sí está muy caro. No, 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 no. Esto no. No, esto sí. Alfombra. Sofá. Otro sofá. Pero ¿cuántas salas hay acá? ¿Cuántas? Otra de estas. Creo que esto es un baño. Una pared. ¡Otra pared! Ok. ¿Me alcanza? Ya no me alcanza para nada. Muy bien. Ok. Aquí hay muchas cosas. Unas puertas. Unas puertas. ¿Qué es esto? Pregadero. Pregadero. Ok. Este es un baño como yo decía. A ver. Este. En esto. Unas paredes bonitas. Esto. ¡Hala! Todo ese baño ya me costó muchas. Ya me costó todo mi pobre dinero. Pobre de mi dinero. Otro televisor. Hola, hola. Un techo. Una mesa. Luces. Sofá. Pared. Ya sé. Para una buena mansión no hay que subir ni bajar las escaleras. Hay que usar el elevador. Así de fácil y sencillo poner un elevador. Bueno, no muy sencillo la verdad. Tienes que hacer que el elevador y todo eso. Esta sala de estar ya está lista. Ok. Una pared. Que no me alcanza. Ah, no se me alcanza. ¿Qué no se pone? A ver. Una puerta. Ok. Ya tengo. Ok. Ya nada me alcanza con... Con 3.429. Creo que este es un cuarto. No sé muy bien qué es. Creo que es una bodega. Bueno, no creo. Una mesa. Una ventana. ¿Qué? Una cocina. Una cocina. Desde fuera se ve bonita. Y si entras aquí adentro se ve más bonita. Imagínate que entres a una casa y veas que todo está... Ok. Que hay una cascada en la pared. Ok. Esto vale 5.000. Está muy caro. Y la de cocina. Ok. Y esto es una cocina por lo que veo. Ok. Y una mesa. Otra mesa. Ok. Y otra silla. Oh. Pero hay dos comedores. Ok. Vamos a comprar esto. Ok. Ya se compró. Creo nada más que está... Se está fallando un poco. No sé por qué. Ok. Vamos a hacer esto. Ok. Esto. Esto se me alcanza. Ok. Ya está. Ok. Ya se ve más bonito. Ya no... Ya no tiene que ser así. Hay alfombra, un techo, luces también. Ok. Creo que ya está así en esto. Bueno, no. Aquí faltó una pared. Y si me alcanza. Unas luces 12. Así que no me alcanza. Ok. Una mesa. Luces. Y... Yo no entiendo muy bien. Este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un momento. Tengo refri. Tengo refri. Tengo refri. Ok. ¿Dónde está el refri? ¿Qué cocina es esta sin refri? Ok. Ya tenemos pues esta parte lista. Vamos a pasillo. Un pasillo. Ok. ¿Qué es esto? Una pared. ¿Qué será esto? Un piso. Otra pared. Unas puertas. Eh... Ya no puedo comprarlo. A ver aquí qué hay. Ya está. Ya se está poniendo muy caro esto. Una puerta. Ok. La puerta. Una pared. Oh, esta. Esta pared me gusta. Ok. Este. Otra de estas. Otra pared. ¿Por qué? Otra pared. Ya gasté todo mi dinero en esto. Oh. Ok. Ok. De 63.000. No me acuerdo. Un gimnasio. Un gimnasio. Ok. No puedo hacer aquí otra. Unas pesas también. Otras pesas. Oh. Mira. No puedo hacer esto. Qué mal. Pero puedo hacer así. Oh. Ok. Están otras pesas de acá. Y... Oh. Mira. Aquí puede salir así. Pon, pon, pon. Ponerte y ponerte muy fuerte. Ok. Una puerta. Ya no me alcanza para nada. Así que voy a ir por más cosas. Oh. 21.000. Una pared. O sea. Solo una pared. 21.000. Pero aquí nos quedamos acá. La pared. Que vale 21.000. Ya no me alcanza para nada. Oh. Ya no me alcanza para nada. Ok. Hay una pared. 7.000. Y solo una pared chiquita. O una puerta. Uy. ¿Qué será esto? Otra pared. Ok. Otra pared. Una cama. Este va a ser mi cuarto. Oh. Este. Aquí voy a dormir. No te puedes. Que me estoy acostando. Mira, mira, mira. Cajones. No me alcanza tampoco. Ya no me alcanza para nada ahorita. Tiene un televisor. Una mesa. Una silla. Ok. ¿Y esto de acá qué es? Esto creo que es un baño, ¿no? Ya tengo televisor. Ya tengo muchas cosas. Y tal. Bueno, hasta tengo un baño. Así que, bueno. Otro baño no vendría mal tampoco. Que se... Oh. Esa casa está muy bonita. Quisiera tener una casa parecida a esa. Bueno, que se parezca a esa. Mínimo. Ok. Y aquí vamos a... A funcionar la tele. No sé por qué. Que se pase un programa. ¿Qué es esto? Eh, una pared. Ok. Ah, no. Ah, ok. Otra pared. Ah, ¿qué es esto? Armario. Ah, no. No es ningún baño. Claro, porque baño ya tengo suficientes. ¿Para qué quiero otro baño? Ok. Y esta parte ya está lista. Y armario. Ahí está. Y fregadero. Fregadero. ¿Para qué? Ah, es un... ¿Qué es esto? Ok. Y esto es un... Y aquí está una zona de toallas y todo esto. ¡Oh, una! ¡Una! ¡Una! Un jacuzzi. Un jacuzzi. Aquí me puedo, este, pues, meter y bañarme. Otra cosa. Ah, las luces, claro. ¿Por qué? Ah, ok. Ok, vamos a... No se puede abrir los cajones, ¿verdad? No. Bueno, no importa. Vamos a comprar esto. Pum, pum, pum. No me alcanzó para todo. Solo tengo cuatro mil. Ok, mira, mira, mira la piscina. ¡Oh, qué padre! ¡Qué padre! Puedo aquí bañarme en la piscina, meterme. De todos modos nadie me dice nada. Nadie me dice nada porque es mi casa, es mi casa. Este, ¿esto qué es? ¡No! No, dime quién es lo que creo que es. ¿Acaso es un cine dentro de mi casa? ¿Pero qué es un cine? Eh... Oh, mira, se está pasando la película de... De los... ¿Cómo se llama? Ok, del Doctor Strange. ¿Pero qué? Mira, robaron un diamante. Ay, qué malo. No sé ni quién es, pero bueno. Vamos a hacer mi propia sala de cine adentro de mi casa. Así ya no tengo que salir ahí y comprar mi boleto. No, 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 no. Ahí puedo ir, dar unos pasos, sentarte y poner la película que quieras. Bueno, ok, aquí ya no se puede cruzar. Ah, no, sí se puede cruzar, nada más que hay que cruzar por acá para ir al cine. Porque esto se ve padre. Un techo también. Eh, ya te puedes sentar a ver la película. Bueno, del Doctor Strange que ahorita se está pasando. ¿Esto qué es? Una pared. Ok, ya no me alcanza. Muy bien. Oh, mira qué padre se ve la, este, en la piscina desde allá con ese vidrio. Esto no sé qué es. No sé qué es esto. Mi parte favorita de esta sala, yo creo que a lo mejor ya saben cuál es. La sala de las películas, el cine adentro de mi casa. Uh, eso está muy padre. Ok, ahorita no sé qué sala nos toca. Creo que esto me alcanza para esto. Yo gasté todo mi dinero. Mi dinero. Y todo en cosas de puertas y paredes. Esto ya no me alcanza. Creo que voy a tener que ir por más dinero porque sé que no mucho me alcanzará. Mira, esto está, esto está parejo. Ya tengo 68.324. No, ahorita 71, 72. Tengo 72.809. Ok, voy a agarrar, a comprar más cosas. Oh, este es un, una, otra, bueno, otra, otro cuarto. Ok, otro televisor también. Esto también. Ya no me alcanza para nada. Una silla 10.000. Uh, es mucho dinero que hay que, que hay que agarrar. Pero bueno, agarrar, a comprar más cosas. Entonces, me falta esta parte y no sé qué más me falta. Vamos a, este, ah, me falta el cuarto. Tarima. ¿Qué es una tarima? Ok, una tarima es esto. Nunca, este, ¿qué es una tarima? Yo digo un techo, 24.000 que no me alcanza. Está bien. Vamos con el cuarto de acá. Una silla. 10. Solo queda 10.000. Otro, ya me queda uno. Oye, este vale 16. Uh, ya casi está. Solo falta el techo, creo. Me estoy empezando a cansar ya. Ya mis pobres piecitos no aguantan más. Estoy sube y sube y sube y sube caminando por allá. Viendo las cosas. Agarrando cosas. Bueno, agarrando el dinero. Comprando cosas. Uh. Qué padre, qué padre estaría eso. Ay, las luces que aquí aparecieron. Me quedan 31.000. Esto es un baño. Ok, esto es un baño. Yo, ya sé que es un baño. Ok, vamos a ir por más dinero. Y la pared. Otra pared. O armario. Ok. Uh, ya me faltan. Bueno, me faltan muchas cosas que hacer. Espejo. Un espejo también. ¡Hala! ¡Qué vaya espejo! Pues, bañera. Una bañera también. Ya no me alcanza. ¡No! Ya no me alcanza para la bañera. No. Este, vamos a agarrar la bañera. Esto de acá. Acá las luces. Que ya, ya está este cuarto y este baño al 100%. Así que, vamos a ir a la siguiente sala que es por acá. Uh, ya me falta poco. Bueno. Vamos a ver qué podemos comprar acá. ¿Dónde está la puerta? Me revuelvo porque... Porque todo es cristal y como... Imagíname, mira. Se camufla, se camufla. ¡Arbustos! ¿Por qué arbustos? Ok. ¿Y esto? ¿Canopí? Un canopí. ¿Canopí, canopí? ¿Qué es eso? Acá. A ver, abre puertas y... Me pregunto por qué está esto. ¿Por qué está esto acá? Un techo. ¡Ah, por fin el techo! ¡Por fin el techo! Ok. Me falta el otro techo de acá, pero no lo podemos comprar ahorita. ¡Ay, ni modo! Vamos a... Porque ya se ve un poco... Ya se ve un poco raro sin techo. Vamos a comprar el... Canopí, que no sé qué es esto. ¿En serio era esto? ¿Era esto? ¡No! Un sofá. ¡Uh! Esto es como una sala para estar acá a hablar. Pero... Pero en el aire. Así que te ve el aire. Lo que sí he visto que no hay acá es ventiladores. ¿Qué le harán para no tener calor? Que ahorita sí hay mucho calor. Ya empiezo a terminar. Ya casi... Ya casi termino. No, no escaleras. No, 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 no. ¡Vamos a poder abrir el tercer piso! ¡Uh! Por fin de muchos, muchos, mucho, mucho, mucho tiempo después de muchas cosas. Pero bueno, ahorita no lo vamos a hacer el tercer piso. Lo vamos a hacer creo que en otro video. ¡Chimeneo! Ok, hay una chimenea. A ver, comprará. ¡Uh! Aquí puedes hacer tu picnic. Aquí poner tus cosas. ¿Y? ¡Ya está terminado! ¿Qué pasó? Ok, creo que ya está terminado. Y de paso me sobró dinero. Así que vamos a comprar las escaleras por fin. ¡Uno, dos, tres! ¡Tenemos las escaleras! ¡Sí! ¡Uh! Por fin de demasiado tiempo está el tercer piso. Ok, vale diez mil. Ok, ¿y esto qué es? ¿Un piso? ¿Por qué otro piso? Ah, claro, es un piso. O sea, es un piso. Así, así está. Un piso y después hay otro piso. ¡Uh! ¿Qué está pasando acá? Ok, vamos a agarrar más de este. Bueno, más dinero. ¿Por qué le digo más de este? Bueno, ya tengo sesenta y... Seis mil seiscientos ochenta y dos. Ok, ya tengo bastante dinero. Ya me empiezo a olvidar del sótano, pero bueno. Pero bueno, eso... Eso va a estar desde el final. Ok, vamos a subir y bajar las escaleras. Verón, se mira, acá, acá. Eh... ¡Hala! Ya se está poniendo un poco caro esto. Bueno, un poco no. Mucho, mucho. Ok. Me alcanza para... Eh... Nada. Me alcanza para nada. Me alcanza para nada. Nada de estas cosas. ¿Pero qué? Muy bien, amiguitas y amiguitos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este juego. Porque a mí me gustó mucho. La parte que más me gustó es la parte del cine. Ahí voy a ver Jurassic World. Ya no tengo que pagar nada. En un próximo capítulo vamos a estar terminando el tercer piso y el sótano. Porque el sótano está muy caro. Y si te gusta este video no te olvides dejar tu manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Pásame las palomitas!